Definitivamente yo creo que son cuestiones que se afectan y hay que decirlo como son. La última noticia respecto al incremento de las tasas de energía al sector industrial y de comercio de entre un 3 y un 6 por ciento, pues tendrá una afectación directamente en las utilidades, en los gastos fijos de las empresas. Y pues bueno, ahí sí yo creo que es un golpe para las pequeñas y medianas empresas, para el sector industrial, y así hay que decirlo. Y bueno, nosotros lo vemos y de parte del municipio nosotros tenemos que hacer acciones dentro de nuestro ámbito de competencia para poder pues no revertir eso que es una cuestión a nivel nacional y nosotros como municipio estamos muy limitados a poder hacer una acción en contra de eso, pero sí nosotros plantear nuestras políticas y así ha sido siempre y ha sido la instrucción enfocada al apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y una muestra de esas es ahora que empezamos con el plan Regularízate para que los permisos de apertura tengan un costo de un 30 por ciento más barato. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.